Saludos amigos del 3ABN Latino, gracias por acompañarnos. A cualquier hora que usted nos esté sintonizando, es un gusto poder estar con ustedes. A invitarlos a las reuniones que estaremos celebrando desde este lugar, la Iglesia de Naco, en Santo Domingo, República Dominicana. Y estaremos hasta el día 2 de noviembre, a partir de hoy miércoles, mitad de la semana, puede venir y será muy bienvenido. Hoy estuvimos hablando de lo que significa el nombre de Adventistas y también del séptimo día. Porque estamos protegidos por la gran esperanza que tenemos en nuestro Señor. Y aguardando la esperanza de la venida del Señor, observamos el sábado como pueblo, estando unidos en la misma fe. Acompáñenos, venga, tome tiempo como para poder estar con nosotros. Y vamos a pasar un momento hermoso estudiando juntos las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!